Con la intención de dar a conocer las diferentes variaciones de la magia, un escritor paisa creó un libro donde sumerge a sus espectadores en el mundo de los chamanes. Motivado por conocer más a fondo las historias y rituales de los chamanes que habitan nuestro territorio nacional, Diego Cardona se sumergió en una investigación que lo condujo a acercarse al fenómeno de la brujería, hechicería y las magias en sus diversas manifestaciones. Yo siento que sabemos mucho de culturas de afuera, sabemos mucho de la de segunda guerra, sabemos mucho de los vaqueros, de los ninjas, de un montón de cosas que vienen de afuera, pero lo nuestro que también es súper bueno y súper divertido, pues no lo hemos allanado a fondo. Esta investigación dio como resultado la creación del libro Sangre de Jaguar. Este libro trata sobre chamanes, pero es una visión de los chamanes desde el lado de la aventura, o sea es una aventura juvenil sobre este mundo mágico que tenemos nosotros en nuestras selvas y que no lo explotamos. Así fue como Diego adaptó los resultados de su investigación a una historia. Un niño que se despierta en Estados Unidos, pero tiene rasgos indígenas, tiene rasgos nativos colombianos y él no sabe qué hace ahí, cómo fue a parar a un orfanato de Ohio. En el libro el personaje principal es testigo de la transformación de un hombre en bestia y de allí logra introducirse en un universo de legendarios cambiaformas en el que jugará un papel fundamental como heredero de una casta de chamanes amazónicos capaces de adaptarse en poderosas criaturas de la jungla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!